Capítulo 15. Dermot Kradak leyó el último nombre y domicilio que figuraba en su agenda. Había marcado dos veces el número del teléfono correspondiente a aquella seña sin obtener respuesta. Al presente, intentó por tercera vez y, en vista de su nuevo fracaso, encogió de hombros y decidió ir personalmente. El estudio de Margot Benz hallábase en un callejón de la calle Taatanham Court. Aparte del nombre inscrito en una placa junto a la puerta, no había gran cosa para identificarlo, ni siquiera unas frases de propaganda. Dermot subió a tientas al primer piso. Allí entrevió un gran cartel pintado de negro sobre fondo blanco, con el siguiente texto, Margot Benz. Fotografía de figura. Sírvase entrar. Kradak pasó al interior. Había una pequeña sala de espera, más ninguna persona encargada de atenderla. Tras unos instantes de vacilación, el inspector carraspeó sonoramente de un modo algo teatral. Y en vista de que no acudía nadie, preguntó, levantando la voz. —¿Hay alguien ahí? Al punto, percibió el rumor de unas zapatillas detrás de una cortina de terciopelo. Esta se entreabrió y un joven de abundante cabellera y cara sonrosada atisbo por la abertura. —Lo siento en el alma, señor, disculpose el muchacho. —No le he oído entrar. Acababa de ocurrirseme una nueva idea y la estaba poniendo en práctica, añadió, apartando a un lado la cortina. Kradak lo siguió a una sala interior, inesperadamente espaciosa. Saltaba a la vista que era el estudio de trabajo. En ella había cámaras, focos, luces de arco voltaico, montones de tapicería y pantallas sobre ruedas. —Le ruego disculpe este desorden, excusóse el joven, casi tan espigado como Gail y Preston. Pero resulta muy difícil trabajar sin armar un revoltillo. —Veamos, ¿qué se le ofrece, caballero? —Deseo ver a Miss Margot Benze. —Ah. —A Margot. —Qué lástima. Si hubiese usted venido un cuarto de hora antes, la habría encontrado aquí. Ha salido a hacer unas fotografías de modelos para el Fashion Dream. —Debiera usted haber telefoneado para concertar una cita. Margot está terriblemente ocupada estos días. —Ya he telefoneado, pero no me han contestado. —Ah, claro. —exclamó el joven. —Habíamos descolgado el teléfono. —Ahora recuerdo. —Lo descolgamos para que no nos molesten, explicó, alisándose el blusón lila que lucía. —¿En qué puedo servirle? —Le interesa concertar una cita. —Suelo tomar nota de los encargos para Margot. —¿Desea usted alguna fotografía a domicilio? —¿Cómo la quiere, personal o comercial? —De ninguna manera, sonrió Dermot Kradak, tendiéndole su tarjeta. —¡Qué emocionante sorpresa! —exclamó el joven. —Un agente del Departamento de Investigación Criminal. —Me parece recordar que he visto fotografías suyas. —¿Es usted uno de los, cuatro grandes, o de los, cinco grandes? —¿O acaso son ya seis en la actualidad? —Hay tantos crímenes por ahí que las autoridades tendrán que aumentar el número de detectives, —no cree. —Pero, perdone usted, agente, temo haber sido irrespetuoso, y no era esa mi intención. —En fin, ¿para qué quiere ver usted a Margot? —Supongo que no será para arrestarla, ¿verdad? —Sólo deseaba formularle una o dos preguntas. —Margot no se dedica a hacer fotografías indecentes ni indecorosas, —espetó el joven, ansiosamente. —Supongo que nadie le ha contado a usted historias de esta. —Clase, ¿por qué no es verdad? —Margot es muy artista. Se dedica preferentemente a la fotografía teatral y cinematográfica. Pero sus estudios son extremadamente puros, casi mojigatos. —No tengo inconveniente en decirle el motivo de mi visita a Miss Benze, tranquilizó Dermot. Recientemente, ésta fue testigo de un crimen perpetrado cerca de Mach Benham, en un pueblo llamado Saint-Merimead. —Ah, caramba. —Naturalmente. —Ahora recuerdo. —Ya estoy enterado del caso. Margot me lo contó a su regreso. —Cicuta en los cócteles, ¿no es eso? O algo por el estilo. Me pareció muy lúgubre. Creo que tenía algo que ver la ambulancia de San Juan, que, dicho sea de paso, no resulta tan lúgubre. Pero, ¿no había interrogado usted ya a Margot sobre el asunto? Cero fue otra persona. Siempre surgen nuevas preguntas que formular mientras se investiga un caso, declaró Dermot. —Sí, lo comprendo perfectamente. La investigación de un crimen es una especie de proceso, algo así como el revelado de una fotografía, no es eso. En efecto, combino Dermot, excelente comparación. Es usted muy amable. Y a propósito de Margot, le gustaría localizarla enseguida. Si usted puede ayudarme a conseguirlo, con mucho gusto. —Bien, en estos momentos, murmuró el joven, consultando su reloj, debe de estar ante la casa de kids en Hampstead Heat. Tengo el coche afuera. Quiere que lo lleve allí. Esto sería magnífico, señor. —Getroé, declaró el joven, Johnny Getroé. Mientras bajaban la escalera, Dermot preguntó a su compañero, ¿por qué ha ido Miss Vence a la casa de kids? —Verá usted. Actualmente ya no hacemos fotografías de modelos en el estudio. Nos gusta que las chicas aparezcan naturales, con los vestidos agitados por el viento, y, a ser posible en un marco original. Por ejemplo, un traje para las carreras de Ascot sobre el fondo de la prisión de Jansworth o un frívolo conjunto ante la casa de un poeta. El señor Getroé condujo su coche con rapidez y habilidad por la calle Tatham-Humcourt, por Camden Town y, finalmente, en dirección a la vecindad de Hampstead Heat. En la acera, cerca de la casa de kids, se desarrollaba una encantadora escena. Una esbelta muchacha ataviada con un diáfano vestido de organdí, permanecía de pie sujetándose un inmenso sombrero negro. A sus espaldas había otra muchacha arrodillada tirando de la falda de la primera, de forma que el vuelo de la misma se adhiriese a sus piernas y rodillas, una joven provista de una cámara fotográfica dirigía las operaciones con voz bronca y cavernosa. Por amor de Dios, Jane, recógete la parte posterior del vestido. Se ve detrás de la rodilla derecha. Ponte más baja. Eso es. No, más a la izquierda. Muy bien. Así te oculta el arbusto. Magnífico. Quietas. Tomaremos otra. Ahora pon las dos manos en la copa del sombrero. Levanta la cabeza. Bien. Ahora, revuélvete, Elsie. Inclínate. Más. Tienes que recoger esa pitillera. Muy bien, maravilloso. Ya está. Ahora ponte más a la izquierda. La misma pose, pero con la cabeza vuelta hacia acá. Ya está. No comprendo por qué me tomas tantas fotografías por la espalda, refunfuñó la muchacha llamada Elsie, algo moina. ¿Por qué ese vestido te queda precioso por detrás, querida? Dijo la fotógrafo. Y, cuando vuelves la cabeza, tu barbilla surge como la luna sobre una montaña. En fin, creo que ya estamos listos por ahora. Eh, Margot. Gritó el señor Getroé. Ah. Exclamó la joven, volviendo la cabeza. Eres tú. ¿Qué haces aquí? Te he traído a alguien que desea verte. El inspector jefe Kradak, del Departamento de Investigación Criminal. Los ojos de la muchacha volvieronse rápidamente hacia Dermot. Este se dijo que la expresión de aquella mirada resultaba un tanto precavida y escrutadora, cosa. Al fin y al cabo, perfectamente natural. Era la reacción corriente de la gente en presencia de un detective. A pesar de su delgadez y de sus angulosos contornos, la muchacha poseía una atractiva figura. Una espesa cortina de cabellos negros caía a ambos lados de su rostro. Presentaba un aspecto algo desaliñado y parecía adusta y poco simpática. Pero el policía comprendió que era una persona de carácter. ¿En qué puedo servirle, inspector Kradak? Preguntó la joven, arqueando sus ya elevadas cejas, de trazo artificial. Mucho gusto en saludarla, Miss Benze. Deseaba rogarle que tuviera la amabilidad de contestar a unas cuantas preguntas sobre aquel desagradable suceso ocurrido en Washington Hall, cerca de Match Benham. Si no recuerdo mal, fue usted allí a tomar unas fotografías. En efecto, asintió la muchacha. Lo recuerdo perfectamente. Y lanzándole una rápida y penetrante mirada, agregó. Pero a usted no le vi allí. Seguramente, era otra persona. El inspector, inspector. El inspector Kournisi. Sugirió Dermot. Eso es. Nosotros fuimos requeridos más tarde. ¿Pertenece usted a Scotland Yard? Sí. De modo que ahora intervienen ustedes también, comisionados por la policía local. Bien, no se trata exactamente de una intervención. En estos casos es el jefe de policía del condado correspondiente el que debe decidir si puede arreglarse solo o prefiere que nos encarguemos nosotros de la investigación. ¿Qué influye en su decisión? Por lo regular, ésta depende de que el caso sea de índole puramente local o de que presente un cariz más, pongamos universal. Y hasta, en ocasiones, internacional. Y esta vez el jefe decidió que se trataba de un caso internacional. Quizá resultara más adecuado el vocablo, transatlántico. Tal es lo que han insinuado los periódicos, ¿verdad? Dicen que el asesino fracasó en su intento de asesinar a Marina Gregg y envenenó a una pobre mujer del pueblo por error. ¿Es verdad eso o se trata de un truco publicitario para su próxima película? Temo que existen pocas dudas respecto al particular, Miss Vence. ¿Qué quiere usted preguntarme? ¿Debo acompañarle a Scotland y a Ard? No, repuso el inspector, a menos que usted lo desee. Si lo prefiere, volveremos a su estudio. De acuerdo. Mi coche está en esta misma calle, agregó, echando a andar presurosamente por la acera. Dermot la siguió, en tanto que Getroé gritaba a sus espaldas. Hasta luego, querida. No quiero inmiscuirme. Estoy seguro de que tú y el inspector vais a ventilar grandes secretos. Y reuniéndose con las dos modelos, entabló una animada discusión con ambas. Margot subió al coche y abrió la portezuela del otro lado para que subiera Dermot Craddock. Luego, procedió a conducir sin despegar los labios en todo el trayecto de regreso a la calle Tatham-Humcourt. Al llegar a esta, viró hacia el callejón y, al final del mismo, metióse por una puerta abierta. Aquí tengo mi aparcamiento, dijo entonces la muchacha. En realidad, es un almacén de muebles, pero los dueños me han alquilado un pequeño espacio para el auto. Aparcar un coche es una de las grandes pesadillas de Londres, como usted, sin duda, sabe, aunque no creo que intervenga usted en cuestiones de tráfico, ¿verdad? No, esa preocupación no me incumbe. Aseguraría que es infinitamente preferible desentrañar crímenes, comentó Margot. Vence. Tras conducirle al estudio, la joven le indicó una silla, ofrecióle un cigarrillo y hundióse en un gran canapé redondo, situado enfrente de él. Luego, a través de la cortina de cabello oscuro, observó a su interlocutor con expresión sombría e inquisitiva. Estoy a su disposición, inspector, masculló al fin. Según mis informes estuvo usted tomando fotografías el día de aquella muerte. Sí. Fue usted contratada profesionalmente. Sí. Deseaban que alguien tomase unas cuantas fotos fuera de serie. Yo me dedico preferentemente a esta especialidad. En ocasiones, trabajo para los estudios cinematográficos, pero aquella vez me limité a tomar fotografías de la fiesta y varias instantáneas de personas relevantes en el momento de saludar a Marina Gregg y Hassonrad. Personajes locales y otras personalidades. Ya sabe usted a qué me refiero. Permaneció allí mucho tiempo. Sí, estuve un buen rato allí, aprovechando el magnífico ángulo que me proporcionaba aquel lugar. Podía tomar a la gente que subía por la escalera y, al propio tiempo, girar la cámara y retratar a Marina estrechando la mano a sus invitados. Desde allí se dominaban muchos ángulos sin apenas cambiar de posición. Me consta que contestó usted a algunas preguntas a la sazón sobre si había visto algo insólito o susceptible de facilitar alguna pista. Eran preguntas de carácter general. Y las de ahora, son más especiales. Sí, un poco más concretas. Veía usted bien a Marina Gregg desde su rincón. Perfectamente, afirmó la joven, con una demanda de asentimiento. Y a Hassonrad. Solo a ratos, porque él se movía más, ofreciendo bebidas y presentando a los invitados entre sí, las personas del pueblo a las celebridades, y viceversa. No vi a aquella señora Badley. Badkak. Lo siento. Badkak. Como iba diciendo, no la vi tomar el brebaje fatal. De hecho, no sé exactamente quién era esa señora. ¿Recuerda usted la llegada del alcalde? Por supuesto, recuerdo perfectamente al alcalde. Llevaba su cadena y su indumentaria oficial. Le tomé una fotografía mientras subía la escalera, un primer plano, por cierto que tiene un perfil muy cruel, y después otra estrechando la mano a Marina. En este caso, cuando menos puede usted fijar en su mente aquel momento. La señora Badkak y su marido subieron justamente delante de él. Lo siento, murmuró la joven, meneando la cabeza. Sigo sin recordarla. Eso importa poco. Presumo que veía usted perfectamente a Marina Gregg y que a menudo la enfocaba con su cámara. Desde luego. Casi todo el tiempo. Aguardaba el momento oportuno para fotografiarla. ¿Conoce usted de vista a un hombre llamado Ardwick Fenn? Oh, sí. Perfectamente. Trabajaba para el cine y también para la red de televisión americana. ¿Lo retrató usted? Sí, en el momento en que subía con Lola Brustard. ¿Iban detrás del alcalde? Sí, creo que sí, combinó la muchacha tras unos instantes de reflexión. Se fijó usted si por entonces Marina Gregg pareció sentirse súbitamente indispuesta. Observó algo extraño en la expresión de su rostro. Margot Bence inclinóse hacia delante, y abriendo una cigarrera, tomó un pitillo y procedió a encenderlo. Aun cuando no había contestado a la pregunta, Dermot se abstuvo de apremiarla. En vez de ello, aguardó, preguntándose en qué estaba pensando la muchacha. Por último, ésta inquirió bruscamente. ¿Por qué me pregunta eso? ¿Por qué me interesa grandemente obtener una respuesta veraz a esta pregunta? ¿Y cree usted que la mía lo será? Sí, estoy seguro. Usted está habituada a observar muy de cerca los rostros de las personas, en espera de sorprender determinadas expresiones y aprovechar momentos propicios. La joven esbozó una demanda de asentimiento. ¿Vio usted algo de particular? Sí. ¿Lo vio también alguna otra persona? Sí, más de una, pero hay distintas versiones. Por ejemplo. Una persona me ha dicho que tuvo la impresión de que Marina Gregg iba a desmayarse. Margot Bence meneó la cabeza, lentamente. Otra asegura que estaba asustada. Y tras una pausa, Dermot concluyó. Y otra ha dicho que pareció quedarse petrificada. Petrificada. Repitió Margot Bence, pensativa. Comparte usted esta última apreciación. No sé. Tal vez. Fue expresada de forma aún más imaginativa, prosiguió Dermot, utilizando las palabras del desaparecido poeta Tennyson, el espejo se rajó de parte a parte. La condenación ha caído sobre mí, exclamó la dama de Salot. No había ningún espejo, repuso Margot Bence, pero, de haberlo habido, es posible que se hubiera roto. Luego, levantándose bruscamente, añadió. Aguarde un momento. Haré algo mejor que describírselo. Se lo mostraré. Y, apartando la cortina del fondo de la estancia, desapareció tras ella unos instantes. El inspector oyó la murmurar impacientemente por lo bajo. Por fin, regresó, refunfuñando. ¿Por qué será que nunca encuentra una las cosas cuando las necesita? Menos mal que esta vez he dado con ello. Ha sido una suerte. Y acercándose al policía, le tendió un brillante positivo. Dermot lo examinó. Era una excelente fotografía de Marina Gregg. En ella aparecía estrechando la mano a una mujer situada de espaldas a la cámara. Pero Marina Gregg no la miraba. Sus ojos hallábanse ligeramente desviados hacia la izquierda. Lo que llamó la atención a Dermot Kradak fue que aquel rostro no expresaba nada definido. Semejaba exento de angustia y de temor. La mujer de la fotografía contemplaba algo, y la emoción que le producía aquella contemplación era tan grande que veíase en la imposibilidad física de expresarla con ninguna expresión facial. Dermot Kradak había visto una vez aquella mirada en el rostro de un hombre, un hombre que un segundo más tarde había muerto de un tiro. ¿Satisfecho? Interrogó Margot Benze. Sí, gracias, afirmó Kradak, lanzando un profundo suspiro. ¿Sabe usted? Es difícil determinar si los testigos exageran o imaginan haber visto cosas raras. Pero en este caso no ha sido así. Había, en efecto, algo que ver y la testigo lo captó. ¿Puedo guardarme este retrato? Pregunto. Desde luego. Quédese el positivo. Yo ya tengo el negativo. No lo envió usted a la prensa. Margot Benze meneó la cabeza, negativamente. Me sorprende que no lo haya hecho. Al fin y al cabo, es una fotografía muy dramática. Probablemente, algún periódico hubiera pagado un buen pico por ella. No me gusta hacer eso, replicó Margot Benze. Si por casualidad, sorprendo la intimidad del alma de una persona, no quiero aprovechar la ocasión para lucrarme. ¿Conocía usted a Marina Gregg? No. Procede usted de los Estados Unidos, ¿verdad? Nací en Inglaterra, pero me eduqué en América. Regresé a este país hace cosa de tres años. Dermot Kradak asintió en silencio. Sabía de antemano las respuestas a sus preguntas, pues tales respuestas figuraban entre las listas de información que habían le estado aguardando sobre la mesa de su despacho. La muchacha parecía bastante sincera. ¿Dónde se formó usted profesionalmente? Inquirió el inspector. En los estudios Reingarden. Estuve una temporada con Andrew Kilp. Con este aprendí mucho. Estudios Reingarden y Andrew Kilp, repitió Dermot Kradak, súbitamente interesado. De hecho, aquellos nombres le recordaban algo. ¿Vivió usted en Seven Springs, no es eso? Parece ser que usted sabe muchas cosas de mí, comentó la joven, con aire divertido. ¿Ha hecho usted indagaciones? ¿Es usted una fotógrafo muy conocida, Miss Benze? Se han escrito muchos artículos sobre usted, ¿no es eso? Vamos a ver. ¿Por qué vino usted a Inglaterra? No sé, respondió ella, encogiéndose de hombros. Me gusta variar. Además ya le he dicho que nací en Inglaterra, aun cuando partí a los Estados Unidos siendo niña. Y, por cierto, una niña muy chiquitina, según tengo entendido. A los cinco años, si le interesa a usted saberlo con seguridad. Me interesa muchísimo. Creo, Miss Benze, que podría usted contarme algo más de lo que ha dicho hasta ahora. El rostro de la muchacha se endureció. ¿Qué insinúa usted con eso? Preguntó, mirándole de hito en hito. Dermot Kradak sostuvo la mirada y decidió aventurarse. Tenía poco en qué fundarse, los estudios Reingarden, Andrew Kilpie el nombre de una ciudad. Pero tuvo la sensación de que la vieja misma Arpal se hallaba a su espalda, apremiándole. Creo que conoce usted a Marina Gregg mejor de lo que pretende. Demuéstrelo, exclamó ella, riendo. Está usted imaginando cosas raras. De veras. No comparto su opinión. De hecho, podría demostrarlo con un poco de tiempo y paciencia. Vamos, Miss Benze, porque no confiesa la verdad. Confiese que Marina Gregg la adoptó en su infancia y que vivió con ella cuatro años. La joven aspiró el aliento, produciendo una especie de siseo. Es usted un despreciable entrometido. Soltó. La salida sorprendió un poco al policía, por el contraste que suponía con los modales hasta entonces observados por la muchacha. Esta se puso en pie, y, sacudiendo su negra cabellera, exclamó. Está bien, está bien. Es verdad. Marina Gregg me llevó consigo a América. Mi madre tenía ocho hijos. Vivía en un barrio bajo. Me figuro que fue una de las muchas personas que escriben a las artistas de cine contando historias tristes e instándolas a adoptar una criatura sin medios. Oh, qué asunto más repugnante. Eran ustedes tres, prosiguió Dermot. Tres niños adoptados en distintas épocas, de diversas procedencias. En efecto. Rod, Angus y yo. Angus era mayor que yo y Rod casi un bebé. Lo pasábamos divinamente y gozábamos de todas las ventajas, agregó levantando la voz con sorna. Vestidos, coches, una casa maravillosa, excelentes maestros y preceptors, y magníficos alimentos. Todo en grande. Y, entre tanto, nuestra, mamá, mamá entre comillas, representaba a maravilla su papel, cantándonos nanas y retratándose con nosotros. Total, un cuadro de lo más sentimental. Pero el caso es que ella deseaba hijos, repuso Dermot Kradak. No es cierto. No solo se trataba de un alarde publicitario. Es posible que no. Sí, creo que, en realidad, no fingía. Quería hijos. Pero no nos quería a nosotros. Todo fue una comedia. Mi familia. Es tan hermoso tener una familia. Eisi se lo consintió. Debiera haber sido más precavido. ¿Y si era Isadour Raitt? Sí, su tercer o cuarto marido. No recuerdo exactamente cuál. Era un hombre admirable. Creo que la comprendía, y únicamente en ocasiones se preocupaba por nosotros. Nos trataba con afecto, pero no pretendía ser un padre. De hecho, no se sentía padre. Lo único que le interesaban eran sus escritos. He leído algunas de sus cosas. Son sordidas y algo crueles, pero intensas. Opino que algún día la gente le considerará un gran escritor. Y hasta cuándo duró la cosa. Hasta que Marina se cansó de representar aquel papel, contestó Margot Benze, esbozando una súbita sonrisa. Mejor dicho, eso no es del todo exacto. Lo cierto es que contribuyó a ello el hecho de su futura maternidad. Y luego. Luego, se acabó. Exclamó la muchacha, riéndose con repentina amargura. No nos quiso más. Habíamos satisfecho una necesidad pasajera, pero, en realidad, le importábamos un bledo. Con todo, nos dotó magníficamente. Nos proporcionó un hogar, una madre adoptiva, dinero para nuestra educación y una bonita suma para dar los primeros pasos por la vida. No se puede negar que se portó correcta y generosamente. Pero nunca nos quiso. Lo único que deseaba era un hijo propio. Eso nadie puede reprochárselo, murmuró Dermot con voz suave. Ni yo se lo reprocho. Es natural que quisiera un hijo propio. Pero, ¿y nosotros? Nos alejó de nuestros padres y de nuestros hogares. Mi madre me vendió para tener una boca menos, más no en provecho personal. Me vendió porque era una pobre estúpida que se figuraba que su hija iba a darse la gran vida, con toda clase de, comodidades, y una excelente, educación. Pensó que todo sería para mi bien. Mi bien. Si supiera. Al parecer, aún tiene usted mucha amargura. No, ya no. Todo está superado. Si la demuestro es por el mero hecho de evocar aquellos tiempos, todos la experimentamos entonces. Los tres. Bien, Rod, no. Rod nunca se inmutaba por nada. Además, era muy chiquitín. Pero Angus sintió lo mismo que yo. Si bien mostróse más vengativo. Dijo que, cuando fuera mayor, mataría a aquel niño que esperaba Marina. ¿Supo usted algo de ese niño? Naturalmente. Todo el mundo sabe lo sucedido. Marina estaba loca de contento ante la idea de ser madre, pero el niño nació idiota. Le estuvo bien empleado. De todos modos, no volvió a reclamarnos. La detesta usted mucho. ¿Cómo quiere usted que no la deteste? Me hizo lo peor que puede hacerse a una persona. Inducirla a creerse amada y luego darle a entender que todo ha sido una farsa. ¿Qué fue de sus dos, hermanos, permítame llamarlos así para abreviar? Todos hemos seguido caminos distintos. Rod se dedica a la labranza en un lugar del oeste medio. Tiene muy buen carácter, y siempre lo ha tenido. En cuanto a Angus, no sé qué ha sido de él. Lo perdí de vista. Siguió mostrándose vengativo. No, no creo, repuso Margot. Esas cosas pasan. La última vez que lo vi, me dijo que pensaba dedicarse al teatro. Ignoro si llevó a cabo su proyecto. No obstante, usted sí recuerda todavía, murmuró Dermot. Sí, no lo he olvidado, masculló Margot vence. Se sorprendió Marina Greg al verla aquel día o había solicitado sus servicios para complacerla. ¿Quién, ella? Profirió la joven, sonriendo desdeñosamente. Ella no intervino para nada en la organización de la fiesta. Yo sentía curiosidad por verla y, en consecuencia, me las arreglé para conseguir el puesto. Ya le he dicho que gozo de cierta influencia en los estudios. Me interesaba ver qué aspecto tenía actualmente, añadió, acariciando la superficie de la mesa. Ni siquiera me reconoció. ¿Qué le parece a usted eso? Viví con ella cuatro años, desde los cinco a los nueve, y no me reconoció. Los niños cambian mucho, objeto Dermot Kradak, tanto, que a veces están desconocidos. El otro día encontré a una sobrina mía por la calle, y le aseguro que, si no me llama ella, habría pasado por su lado sin reconocerla. ¿Dice usted eso para consolarme? En realidad, no me importa. Mejor dicho, seamos sinceros. Si me importa, ¿cómo me importó entonces? Marina tenía un atractivo personal que hechizaba a todo el mundo. Es perfectamente posible odiar a una persona y, no obstante, sentir interés por ella. ¿No se dio usted a conocer? No. Eso es lo último que haría. ¿Intentó usted envenenarla, Miss Vence? Al oír esta pregunta, la joven cambió de talante, inmediatamente se puso en pie y exclamó, riendo. ¿Qué preguntas más ridículas hace usted? Claro está que me figuro que se ve usted obligado a hacerla. Es parte de su profesión. Puedo asegurarle en absoluto que no la mate. Eso no es lo que le he preguntado, Miss Vence. La joven lo miró, desconcertada. Marina Greg aún está viva, masculló el policía. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué insinúa usted con eso? ¿No considera usted probable, inspector, que alguien intente de nuevo envenenarla y logre su intento, esta vez? Se tomaron precauciones. De eso no me cabe duda. El amante esposo velará por ella y no consentirá que le suceda nada malo. Dermot la escuchaba atentamente, pendiente del burlón tono de su voz. ¿Qué ha querido usted insinuar al decir que no era esa su pregunta? Inquirió Margot, reanudando de pronto el hilo de la conversación. Le he preguntado si intentó usted matarla. Y usted me ha respondido que usted no la mató. Eso es cierto, no cabe duda, pero alguien murió, alguien fue asesinado. Sugiere usted que intenté matar a Marina y en su lugar maté a la señora no sé cuántos. Pues si quiere que le diga la verdad, ni intenté envenenar a Marina, ni envenené a la señora Badkack. Pero ¿sabe usted, acaso, quién lo hizo? No sé nada, inspector, se lo aseguro. No tiene usted alguna idea. ¡Va! Exclamó la joven sonriendo con expresión burlona. Ideas nunca faltan. Entre tantas personas pudiera haber sido aquella especie de robot de pelo negro que tienen por secretaria, el elegante Gail y Preston, los criados, las doncellas, una masajista, la peluquera, un empleado de los estudios, infinidad de gente cualquiera de esas personas podría haber fingido lo que no era. Luego, al ver que su interlocutor daba inconscientemente un paso hacia ella, la muchacha meneó la cabeza con vehemencia, agregando. Tranquilícese, inspector. Todo esto es hablar por hablar. No cabe duda que hay alguien deseoso de acabar con Marina, pero no tengo la menor idea de quién puede ser esa persona.